Nuevamente llega González programa un gobierno cerca de ti, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió junto a su esposa y presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, las actividades del programa un gobierno cerca de ti, que benefició a miles de habitantes de González y otras localidades cercanas, con el otorgamiento de diversos servicios y apoyos que les permitan obtener una mejor calidad de vida. Un día importante porque le permite a mi gobierno, al gobierno del estado de Tamaulipas, poderle dar seguimiento a uno de los compromisos que hice con todos ustedes, les dije que este sería un gobierno diferente, un gobierno cercano a la gente, que iba a ver por las gentes más necesitadas. Es por eso que se implementó este programa, un gobierno cerca de ti. Si ustedes ven, aquí están prácticamente todas las secretarías representadas y lo hacemos con la finalidad de llegar a las comunidades, ver sus necesidades, hacer las gestiones correspondientes, traerles beneficios. Desarrollo y bienestar en Villacuauctemo, mejorando sustancialmente la conectividad vial en Villacuauctemo y dando respuesta a una petición de hace varios años por parte de las familias residentes, la presidenta municipal Alma Laura Amparam Cruz, inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Armando Martínez, en el tramo comprendido entre las calles Aurelia Fajardo y Clavel de la Colonia Jardín, obra donde se aplicó una inversión superior a los 5 millones de pesos. Ajusta en Cinturón a Ciudad Madero. El gobierno municipal de Ciudad Madero aplicará varios ajustes en sus gastos al recorte presupuestal de más de 3 millones 500 mil pesos. Del ramo 028 informó el director de finanzas Alberto González Portes. Fortalece el DIF Tampico la lucha contra el cáncer de mama. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el sistema DIF Tampico, que preside Aida Férez de Nader, llevó a cabo la conferencia examinarte es la solución. La presidenta del sistema DIF y el alcalde Chucho Nader encabezaron la ceremonia previa la plática, donde dijo que esta plática fue ofrecida a estudiantes de bachillerato, pues consideran que la información oportuna crea conciencia entre los jóvenes haciendo responsables de su salud. Amarran y arrastran alcalde en Chiapas. Un grupo de pobladores inconformes del ejido Santa Rita sacó de la presidencia municipal al edil de las Margaritas Jorge Luis Escandón por incumplir con sus promesas de campaña. Varios hombres armados con palos sacaron maniatado al perrerista del palacio municipal y lo amarraron a una camioneta mientras otros pobladores observaban y gritaban enfurecidos.